Buenas tardes Kuki Hoy es Kuki Un día festivo Y va a decir muy importante Pero para mi no, porque sinceramente Como que no me hace mucha gracia Y es que hoy es la pervena de San Juan Hoy es la fiesta Donde la gente Pues tira cohetes De dardos De los que yo todavía no entiendo nada Porque no se quede bonito o gracioso Tiene una cosa que hace un ruido pan panante Y quema dinero Pero bueno, yo respeto a todo el mundo Las tradiciones de todo el mundo Y que todo el mundo lo celebre Como le vengan ganas Yo lo celebro Cenando con mi familia Pasándolo bien Hinchándome a comer Madre mía, parezco la panantoja con tanto volante hoy Hinchándome a comer Coca de San Juan Kuki Coca de fruta Coca de crema Que nada, que no se pone bien en volante Coma de dardos Aunque tengo que decir que la de dardos Me gustaba mucho Pero cuando descubrí lo que era Sí No lo sabía Me gusta pero no me la como Eso de comer carne O parte del cerdo En una amasada dulce No va conmigo, no Soy madre que come con los ojos y con la boca Entonces no me convence Pero bueno Ahora La de crema está divina Yo me encanta San Juan Por el tema de que hace calorcito Este año tenemos una casa Para poderlo celebrar a lo grande Vamos a hacer una super barbacoa familiar Se van a bañar a la piscina De hecho la niña ya está calentando motores Se acaban de meter en la piscina Porque es que son las 6 de la tarde Y hace una calor que no os podéis ni imaginar En cuanto venga el cookie va a empezar a preparar la barbacoa Viene mi hermana Viene mi sobrino Viene mi madre Joaquín hijo no viene porque Tiene comida de empresa Bueno Ha quedado con los compañeros de trabajo para comer Y bueno vendrá después Y los más pequeños Martina, Erika Y este de aquí Que ya se empieza a notar Están conmigo Así que nada cookie Os voy a enseñar lo que hace la chica Por cierto mirad que kit más bonito me han regalado Mirad El otro día me trajeron estas cremas cookie Que son Las vendían en En Líder Que es lo que era Mamá Kare Son cremas Esto es Aceite Aceite de cuerpo Estos son Como si fueran cremas para los pezones Porque me duelen muchísimo los pechos Y esto es crema Crema para evitar las estrías Y luego está esta Que esta si que me gusta mucho Ya se lo dije a ellos Que es para Para prevenir las estrías Que ya me la estoy dichando Porque claro Al ir saliendo esto Tengo que decir Que Parte es del embarazo Y otra parte Es de la progesterona Está mirando por miles de sitios Cookie Y todo el mundo Está igual Todas las mujeres que quedamos embarazadas Por fin Acabamos teniendo A la semana 7 8 9 Como en mi caso Barriga de 4 o 5 meses Y es en parte Por la medicación La progesterona Y aparte en mi caso Al haber sido madre Anteriormente Y no por una vez Sino por 4 más Mi Mi Barriga Está como Para que lo entendáis Dada de si Entonces claro En lo que un embarazo de primeriza Tarda más en estirar Y le cuesta más A mi cuerpo Pues no le cuesta estirar Y pum Sale de golpe Total Que yo soy encantada No pasa nada Así que nada Cookie Os enseño a las chicas Yo no voy a hacer nada Bueno si voy a hacer Voy a coger una bolsa de patatas Y una botella de agua Y me voy a salir a la terraza Mientras que mis chicas Se bañan en la piscina Y yo mientras Voy a terminar de subiros Un vídeo que estaba editando Que ya lo tengo editado Después yo me voy a cargar Yo no tengo batería Y voy a dejar que vengan todos Para que no me pase como siempre Que venga la mesa puesta Aquí penca Hoy Hasta Dios Para todos cookies Los que no sepáis Lo que es Una coca De San Juan Que es el dulce típico Que se suele comer Como si que hay muchos seguidores De fuera de España Os la voy a enseñar Así como en Navidad En Reyes Comemos El roscón de Reyes Que tiene su haba Y su rey mago O por ejemplo Que más En Pascua Comemos la mona Pues en San Juan Comemos la coca Es esta Esta es la de fruta A mi me encanta Es la más básica Para mi la más clásica La de toda la vida Y yo creo que el 99% Dejadme en los comentarios Si me equivoco Pero yo creo que el 99% De las personas Que la comemos Acabamos quitándole la fruta Y comiéndonos Únicamente El briot Con ese aceitito Azucarado Que deja la fruta Yo creo que todos O casi todos Lo hacemos El cookie se come la fruta Porque yo se la doy Pero la mayoría No la comemos así De estas he cogido dos Porque son Las más básicas Las que son más de eso Y esta Es mi preferida Esta es la que a mi Más me gusta Y es la de crema Esta está súper súper buena Luego está la más clásica También que es la de Yardons Que tiene como chicharrones De cerdo Como cortecita Que yo no lo sabía Ya lo sé Que parezco que esté bonito Pero es que es verdad Ya lo sé Cookie Ya lo sé No sabía que eran los Yardons Bueno sabía que era Una coca de Yardons Pero no lo relacionaba Con los Yardons Que parecen Cortezas de cerdo No más sequitas Yo qué sé Que no lo relacionaba Hasta que lo averigüé Y bueno Desde entonces Deje de comerla Pero es una también De las más básicas La más clásica Y la más buena Pero ya no me la como Luego las tenéis De miles de historias De cabello de ángel De chocolate De todo lo que os podéis imaginar Las podéis tener Pero esto es Lo más clásico Lo más habitual Lo más normalito Yo Cookie me voy a acercar En un momento A la rostichería Antes de que me cierren Porque voy a comprar Tres botes de alioli Y Que espabile la gente Porque yo no he ido A comprar pan Y aquí hoy No tenemos pan Hay que comprar pan Para la barbacoa Las chicas me han preparado Las terrazas Y hay que comprar Pues no me acuerdo Pero algo más hay que comprar Pero yo espero Mira el cookie ¿Puede haber mejor plan que este? Lina ¿Te estás emocionando? Es que si no sal No le puedo dar Claro Claro Mírala Mírala No hay más flotadores Pero si no sales Mira Lo voy a hacer yo Pero ya ha salido Ya ha salido Como clore Mira He dejado esto para Cleo Pero no ha querido A su bola Cleo Vente cariño Me va a saltar Me va a saltar Me va a saltar Me va a saltar Se me quiere escapar Se me escapa ¿Dónde vas? No ¿Qué me va a hacer correr? No Qué peligro que tiene cookie Qué peligro que tiene Nena Como te me escapes otra vez Te vas para acá Si no te saco a la calle Vente ven Venga Ahí te dejo Va Túmate un ratito A ella le gusta tumbarse aquí cookie Entre la manguera Porque hay sombrecita Y está fresquito Vente Bebé Bebé Mira el cookie Yo creo que es la primera A ver Que hacemos Una barbacoa A las 10 de la noche Que son casi las 10 de la noche Mira para que no se escape Cleo Hola Cleo Me coge el camino Pero rápido Se la conoce La Cleo A mí no me molesta la verdad Mira el cookie Qué pinta Por favor Mira este lomo Se ha cortado mal Está para mí Qué bueno Enzaladita Hay que poner ahora la luz Mira Mira el cookie Segunda Parrillada Y queda lo más bueno Que es lo que a mí me apetece Un poquito de De morcilla Que me viene de gusto Chorizo no quiero Pero morcilla sí Y el pan que he cortado En la panadería De bomprero Para tostarlo también Mirad qué pinta Cuqui Mirad qué pinta Mira, mira, mira Yo la pechuguita de pollo La hubiera tostado Un poquito más Choricitos La morcilla El cookie se ha peleado Con la morcilla Me cargo el plato Yo no sé si es la de Burgos Pero esta es del suelo Porque se la ha caído Yo he visto No voy a comer Yo he visto Qué bueno Morcilla se te ha caído al suelo No me quiero un veneno Que te he visto Qué dices, Erika No me acuerdo ya Pues está bien la cosa Ir a ayudar a la Claudia Y a la Likera A coger sillas De la terraza de adelante Amor mío Corre Corre Tira Niña Que te pesa el culo Los sacos de tu madre Pues esto lo va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pobrecita Claro, pero es que van a empezar los petardos ahora ¿A que sí, Yaya? ¿Eh? ¿A que sí? Está pescando No sé de lo que sale hablando No sé qué está, ¿no? ¿Lista? Es que es un trato Se corta de aquí No, no de ahí Eso es como comerte el corazón de la sandía Pero mejor No, sí, claro, pues no, no se está lista Un morro tiene la golega Yo quiero de la normal, mamá Ahora te corto un trocito ¿Marie, no quieres? No Qué bueno Pues yo soy Juan A mí no me gusta esto Cometelo, córtaselo Y a mí me gusta lo contrario A mí no Yo es que últimamente para los dulces Siempre tengo espacio Y esta es la que le gusta a Martín No, no salimos Tiramos los petardos Estamos rodeados Estamos rodeados A ver por dónde nos llegan los petardos Por Dios Nina, vamos a casa No, no, no Me voy, mamá Que me voy Allí, allí, para allí Que corro Que me voy ¿Dónde va? Madre mía Si es que estamos rodeados No sabemos por dónde nos van a tener los petardos Mira, está muy grande Lo que parece pequeño, eh Ay, por Dios A ver quién tira el petardo más fuerte Mamá No te vas a ir a casa Adiós No te vas a ir a casa Qué caguna, eh Adiós Adiós Ay, ay, ay ¿Ya? Ya Ya, dice No lo ha escuchado No lo ha escuchado Madre mía Tengo que llevarla A los torrinos, eh A los torrinos, eh A los torrinos A los torrinos La lingua Menos más Menos más Menos más que lo he dicho bien Si no lo tengo que volver a grabar No sabía que lo estaba tirando Qué miedo, por Dios No te vas a comprar ni una pistolita Caminas con una cabra borracha Ibas trotando No, porque tarda en petar Y entonces Cuando yo digo Esto no peta Me destapo los dedos Y cuando me los destapo Justo peta ¿Ves? Esto es lo peor de la fiesta Yo caminaba como Como de lado Bueno, me voy a poner aquí A ver si alguien Tira algún fuego, ¿vale? No No Ahora vengo Voy a mi casa No Que no Que se pone a mí Adentro de los contenedores Que no Tira para casa Tira para casa Tira para casa Aquí, aquí Mira Que hay árboles No, vamos para casa Vamos para casa Erika Vamos para casa Que me hizo algo Tirar por ahí Erika Vamos que tengo pis Vamos rodeado Vamos rodeado No sabemos Por donde nos van a venir Los petardos Es que Es que Y menos mal Que aquí no hay nadie Yo le he dicho A mi hermana Que ahora volvía Me lo estoy pensando No, yo siempre Es que me hago pis Pero no se bebe De los petardos Ay, por favor Que miedo Mira, yo Si vas a mi Instagram Es que además Están todos los vecinos Han sacado los vecinos Las mesas Y las sillas Que han puesto todo Habla mientras camina Fuera Un momento Que me tengo que pensar Se han salido fuera De las terrazas Bueno, de las casas Y están fuera de la calle Están tirando petardos Por todos lados Si, estamos rodeados Rodeados Por todos lados La Cleo está La pobre ¿Quién la que ha hecho? No lo sé Me ha salido Al borrar La Cleo está Cabo No quiere moverse Para ningún lado Por Dios Vamos Buenos días Un beso muy fuerte Para todos Familia Hoy es sábado Ayer fue La verbena de San Juan Nos hemos levantado Fondi Ya estamos súper súper cansados Dormimos súper poco Pero teníamos planes Y no los queremos interrumpir Queremos que continúe Como estaba planeado Hoy nos vamos Kuki A Zaragoza Nos vamos a Zaragoza Porque Lo habíamos planeado Hace casi un mes Tenemos cosas pendientes Tengo que agradecer Muchas cosas Esto se ha sido recién levantado No se puede esconder Kuki Que no quiero Por supuesto Es lo que me ha costado Pero bueno Tenemos que agradecerle a la Virgen Que nos haya dado el milagro Que nos lo conserve Y nos lo cuide Hasta que esté conmigo Y lo pueda cuidar yo ¿Vale? Y nada Kuki Tenemos como dos horas y media De camino Pero mientras tengo un problema Un grave problema Que parezca tontería Y es que necesito una farmacia Que le vaya a pensar Si bueno Hay fiesta Está todo cerrado Hay farmacia de guardia Pero en esa farmacia de guardia Tiene que haber la medicación Que yo quiero Y muchas veces no está La tienen que pedir Necesito progesterona ¿Por qué la he apurado tanto? La he apurado tanto Porque calculé mal Yo la tengo recetada Por la seguridad social Pero no me llega Con lo que me recetan Entonces Guardé los días Y conté que me llegaba Hasta el día 25 Conté mal Y cuando me di cuenta Pues Hay que buscarla Este o este ¿Sí? ¿Sí? ¿O sí? Así que nada Kuki Nos vamos a pasar el día a Zaragoza En busca De mi progesterona Y a ponerle velita A la Virgen Por supuesto Voy a poner vela Principalmente Por Por mi familia Por mis hijos Por los que ya han nacido Por los que tengo aquí Y Segundo voy a poner velas Por el que Me ha regalado la vida Que me lo cuide Que me lo conserve Me lo deje llegar a nacer Que Me lo traiga sanito O sanita Y luego también Por supuesto Por todos vosotros Voy a vender velas Por todos los que lo estéis pasando mal Por todos los que tengáis Cualquier tipo de problema Que Dios ayude Y os proteja Y también voy a agradecer Por todos los milagres Y toda la ayuda Que os haya dado ya Yo soy así Kuki Es que tengo que agradecer Por todo el mundo Por mi compañera Rodina, Tamara Que las quiero muchísimo Y bueno En fin Que yo voy a agradecer A Dios Por todo lo bueno Y por lo malo también Porque a veces Dicen que de lo malo Se aprende Que cuando Dios te da algo malo Es porque quiere que Que aprenda O que Tenga las cosas en cuenta Así que nada Kuki Nos vamos Porque si no Me pongo aquí Hablar con vosotros Y termino el vídeo Y no me he oído Mira Kuki Hemos para una gasolinera Para ir al baño Porque ya llevamos Dos horas de camino Y no aguanto más Pero es que O sea Hay que cruzar De gasolinera A gasolinera Y como está la autopista Justo debajo A mí que me va a dar miedo Lo que me está dando Gastrofobia Porque aquí hace una calor No corre Ni una gota De aire aquí O sea Hay Pueden haber 300 ventanas Son ventanas Pero ninguna está abierta Ni hay de condición ni nada Esto es una sauna Si alguien se tiene que tirar Se tira No hace falta que sea Por aquí Vaya dos Macabras De verdad Mira el restaurante Está Y se supone Que los baños Están ahí Si los baños Están ahí Yo he ido al baño Por primero al baño Que justo está Enfrente Mira el baño Está ahí Yo he ido al baño Y ahora te iban a comer ¿No? Yo he ido a comer Como cariño Que no vamos A la cookie Vamos a ver Que compramos Madre mía Nino 11 euros ¿Eh? 11 euros ¿En qué? Los chocolates Pero es que mira Una barrita 3,50 Mira una barra de paño Y un paquete De jamón dulce Vamos a comer un bocadillo En condiciones Venga Nos vamos con una bolsa De patatas ¿Quieres esas Martín O quieres una de estas? No, no, no Estas A 3,25 A 3,25 ¿Eh? ¿A corto? 3,25 Esas que voy a coger 2,75 Madre mía Las Priques 5 euros Vamos locos ¿Eh? Agua ¿Quieres agüita Un trino o algo? Venga Vamos Mira 12 euros 12 euros Un bocadillo ¿Eso es pequeño? 8 Sí Vamos a comprar Te lo digo en serio Vamos a poner Pero vamos a otro sitio Mamá Mamá Deja las patatas Enfrente de donde está mi María Está el de paso Que es más barato que esto Vamos al de paso Y lo compramos allí Madre mía 12 euros Un bocadillo pequeño De jamón serrano 4 euros Una botella Una lata de Coca-Cola 3 euros Una botella de agua Pero es que es porque es el restaurante Porque justo enfrente Donde está el coche Tenemos una gasolina Que es el de paso Tampoco es barata Porque la gasolina Sabemos que es barata Pero es que ni punto de comparación Pero aquí Un poquito Así 5 colores Y lo peor Lo peor de todo Que está a reventar Pero es que ahora nosotros Compramos 4 bocadillos 5 bocadillos Y la Coca-Cola Nos cuesta 100 euros No, no, no Aquí tenemos de paso Compramos un par de barras de pan Compramos un par de paquetes De embutidos Y nos hacemos unos bocadillos Que te cagas Martina Y no nos gastamos 100 pavos Me lo gasto en Zaragoza Y en Andorra En Zaragoza En otras cosas En vela si hace par También gasto en la cierra Y una bebida Ay mía de mi vida Yo aquí me compro una botella Por 5 euros de agua Pero de litro y medio Más o menos No es tan exagero Pero más o menos A ver si tiene pan A ver si tiene pan Más o menos No creo que haya pan A ver la bebida Mira si es que vale Mira allí valía 4 euros Una pequeña Y aquí vale 2,60 Una de litro Es otra historia Vale cogemos la Coca-Cola Cogemos la agua Y una bolsa de patatitas Con las que quieres cariño ¿Atrás habrá más? Esta también está muy buena ¿Eh? No hay comida de gato Y eso ¿Sí? Estas son normales Estas son papa delta Y luego aquí tienes Mira Lo que tú quieras A mí me da igual Porque yo voy a comer Bocadilla Me da igual A ver Mira tú quieres Erika Si cogemos dos La segunda No sale a la mitad ¿Quieres campesinas? Sí Pues cojo una ley Y una campesina Eso Mira 5 euros Los dos paquetes No llega No, no Si llega No, 5 euros Está bien ¿Esa quiere? Venga Vamos Mira Cogemos el tomate De las patatas 24 24 euros La broma Pero bueno 24 ya no sé 100 Los bocadillos De jamón Los bocadillos Eran 5 bocadillos 60 euros Nena 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 Yo sí Yo voy a comer Yo también Mira que bueno El cookie Mira El mío Pero es que todo el mundo Está haciendo lo mismo ¿Eh? Todo el mundo Está haciendo lo mismo ¿Ves? Yo te dije a ti De traernos unos bocadillos Ya listos Tenemos que haber hecho Un bocadillo en mi casa ¿Sabes qué pasa? Que como muy rápido Pues no coma tan rápido Y me Te atascan No Pero me Es como que luego Me sube la comida Y me entra y pone el que duelo Pues Más relajadito Que no tengamos prisa Pues nada Ya llevamos 2 horas de camino Nos queda la última media ¿El qué? Que llevábamos un ritmillo Muy guapo Pero bueno La media hora ya que nos queda Ya la hacemos de otra manera Porque llevábamos con el estómago lleno Y con bastante en pie Madre mía Chico Tú no te puedes comprar Chocolatina Tú te tienes que comprar La tableta de chocolate La chocolatina 3,50 La chocolatina Me ha valido esto Un saludo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Azura calor Que yo creo que le he hecho un favor A la farmacéutica Porque yo normalmente La profesional que compro Tiene fecha de caducidad Hasta 3 años Y esta caducaba en un mes Yo creo que aquí no se estila mucho Y total Que le caducaba en un mes O sea que no se preocupe Que en 3 días Esta ya está dentro de mi organismo Y nada cookie Vamos Toqueti Que me he sorprendido Porque sí que es verdad Que aquí no hay fiesta hoy Entonces está todo abierto No es como un barcelónico Y efectivo Entonces vamos a triunfar Porque así podemos ir a las rebajas Los digo aquí Para que no me escuchen Porque si no Les va a dar Mira cookie Tengo que grabarlo Porque es que me parece alucinante Que hayan dos canoas Con gente por ahí Con este agua ¿Qué te cae? Es que no te encuentran Si es que no se ve Está negro Madre mía La gente en canoa Cómo se caigan Cómo se caigan Y no lo encuentran Madre de la madre Nena Que te estás haciendo un selfie Pues sácame a mí Sí, pero no me dejas Las divinas Pero escúchame Esto Esto es el fin Que me lo expliquen Mira la cuerda de la esta Que me lo expliquen Porque en vez de sacar la cara Sacas el culo Me lo saco la espalda Sale de espalda ¿Y por qué no te sacas de frente? Porque no Porque la vida El mundo al revés El mundo al revés Es la belleza Hala de la vida Manuel El mundo al revés Con un loop Con un grupo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Más un ami. line L отсupp Baptist 45 de mur feel yo me como es con una vivienda de la ro caramelo Dios de erem cere madre mía 거기 Y a mí que me encantan todos los dulces Mira, esos caramelos lilas Están súper buenos Pero las galletas estas también Aquí todo, todo, todo está bueno Madre mía, porque esta es una sauna Me he sentado en el coche Y justo Mi sillón era donde caía Todo en solipel Y me he quemado el culo Que quema, que quema Pues nada, Cookie Ya hemos ido de compra, hemos comprado cuatro cositas Que luego os la enseñaré Hemos ido a la iglesia de nuevo, hemos podido ver lo que teníamos que ver Y ya nos vamos para Barcelona Porque es que aquí esto es una Es un horno, es un horno O sea, hace una calor tremenda Exagerada, o sea, no por aquí es prohibido, por allí O sea, esto es un infierno Es un infierno O sea, es alucinante Así que nada, Cookie, nos vamos a casa Que nos quedan dos horas y media de camino Y la niña está deseando de llegar, porque lleguemos a las 7, a las 8 A las 9, a las 10 Yo os he dicho un vídeo que tengo que subir Y las niñas se meten en la piscina pero de cabeza Y yo los pies Hogar dulce, hogar, Cookie Por fin Se me ha hecho súper, súper tarde, Cookie Así que voy a dejar de terminar el vídeo aquí Para poder editarlo y subirlo hoy sábado Porque si no, hoy os dejo sin vídeo Y no quiero Así que nada, Cookie Me despido aquí Y así sigo grabando Para subiros también mañana domingo Un beso muy fuerte Y nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!